Tantas palabras que existen para definir todo un sentimiento que se llama amor, que se llama amor Se me vino el mundo encima, la primera vez que yo vi tu sonrisa Mi mente decía, que contigo yo pasaría mi vida Y no me equivoqué al elegirte yo a ti La vida me dijo un secreto, sabía que estaríamos juntos un día Tuvieron que pasar mil momentos de agonía Para darnos cuenta que solo el tiempo hace que olvidemos los malos momentos Hoy te quiero recordar que me enamoré de ti para siempre Ahí te va chiquita Víctor Pinedo Jr. y Quinto Malo Y no me equivoqué al elegirte yo a ti La vida me dijo un secreto, sabía que estaríamos juntos un día Tuvieron que pasar mil momentos de agonía Para darnos cuenta que solo el tiempo hace que olvidemos los malos momentos Hoy te quiero recordar que me enamoré de ti para siempre Por favor, para darnos cuenta que todo el tiempo hace que olvidemos los malos momentos de agonía Y no te quiero recordar que me enamoré de ti para siempre Voy a recordar que me enamoré de ti para siempre O que voy a recordar que me enamoré de ti para siempre